El Senado en el día de ayer convirtió en ley esta normativa que regula el teletrabajo a algo, que es una modalidad que parece que ha llegado para quedarse, que está en expansión, porque digamos que de una u otra manera parece que lo obliga también esta pandemia del coronavirus de quedarnos en casa, de trabajar desde ahí, cómo se regula esto, qué aspectos hay que tener en cuenta, hemos mencionado cantidad de estos aspectos en otras ediciones, pero tenemos que conocer a ver cuál es la postura, uno de esos aspectos fundamentales es qué dice el sector empresario, más allá de lo que conocemos de la opinión, desde los gremios y también desde los trabajadores. Bueno, qué pasa también con el sector empresario que parece que ha intentado o ha modificado o ha querido modificar algo sobre esta ley y para conocer más aspectos o al menos estos aspectos fundamentales que estamos mencionando ahora es que estamos en contacto con el diputado nacional por la provincia de La Pampa, con el senador nacional por la provincia de La Pampa, con Daniel Lobera, muy buenas noches, ¿cómo está Daniel? Daniel Lobera, muy buenas noches, Yamila, ¿cómo les va? Un gusto. Muy bien, ¿nos escucha bien? Yo lo escucho perfecto, lo escucho perfecto. Bueno, mencionábamos recién un poco, senador, que era lo que sucedía en el día de ayer y queríamos conocer también qué pasa desde el sector empresarial, cuáles son las modificaciones que por ahí se habían apuntado. Bueno, a ver, la ley de regulación del teletrabajo, que es una modalidad dentro de todas las actividades que hay, que son unas diferentes a otras, la veníamos trabajando ya desde el año pasado, pero lamentablemente la situación de la pandemia ha acelerado el debate a tal manera que en los primeros dos meses de la pandemia, entre los proyectos que había presentado y los que se presentaron tanto en diputados como en senadores, sumaron una cantidad de 30 proyectos de ley para regular el teletrabajo. Esto lo que hace es la necesidad urgente de regular el teletrabajo. Y la discusión se trabajó mucho en diputados, se trabajó en conjunto, senadores y diputados, se llamaron a los empresarios, se llamaron a los representantes de los trabajadores, se convocó al ministro del Trabajo, al doctor Moroni, y se fue elaborando entre los 30 proyectos y lo que cada uno le iba aportando, un texto, de tal manera que el diputado salió por unanimidad solamente con creo que dos o tres abstenciones. Siguió el debate en el Senado y ahí empezamos a ver que algún sector del empresariado, junto con un sector de la oposición hoy en la Argentina, intentaban modificar algunos artículos, escuchamos cuáles eran, no estábamos de acuerdo en realizar esas modificaciones, por lo tanto se emitió hace una semana dictamen y el día jueves, en la sesión del día jueves, el día de ayer, se votó en el recinto y a partir de ahora es ley. A ver, ¿cuál es la discusión que había? La discusión es que la parte empresarial pareciera que habla de un solo sector de quien teletrabaja, que es ese sector que hace mucho tiempo que teletrabaja en la Argentina, que trabaja con empresas inclusive nacionales y multinacionales, que son unos trabajadores capacitados, que tienen salarios importantes o mejor que el resto de los asalariados generalmente de la Argentina, y que está bien que así sea, está bien que esas empresas generen ese empleo, pero esta ley lo que hace no se mete, no traba a esa situación. Esta ley regula al otro sector de los teletrabajadores, que no son esos, que hoy sin regulación tuvieron que, sin optar la obligación de teletrabajar, y que cuando termine la pandemia, si no tuviésemos regulación, van a, en algunos casos, no en todos, van a tener que seguir teletrabajando, las empresas le van a proponer teletrabajar sin ningún tipo de regulación, y eso afecta a sus derechos. Entonces, esta ley lo que hace es una regulación mínima dentro de la ley de contrato de trabajo, y deja en manos del Ministerio de Trabajo de la Nación, por intermedio de su reglamentación, y en cada uno de los convenios colectivos de trabajo, que sean en cada una de las actividades que son diferentes unas a otras, que terminen de acordar cuál sería la situación de cada trabajador o de cada trabajadora que le toque teletrabajar después de la pandemia. Si te parece, te número cuatro o cinco temas centrales que tiene la ley, que es una ley muy corta, que solo lo que hace es resguarda el trabajo y la salud de aquellas personas que tienen que teletrabajar, o que el día de mañana sus empresas le pueden proponer teletrabajo. Sí, por favor explíquenos un poco de qué se trata. ¿Cuáles son estos aspectos que recién nos mencionaba para enumerar? Primero, la ley lo que dice es que toda empleada o empleado que tenga que teletrabajar después de la pandemia tiene que tener los mismos derechos y como mínimo el mismo salario que los trabajadores que hagan esa tarea en forma presencial. Lo que hace es, dice que la empresa, en el caso de solicitarle teletrabajar a ese trabajador que antes de la pandemia estaba haciendo su trabajo en forma presencial, deberá contar con la autorización previa de ese trabajador o de esa trabajadora y que en un tiempo prudencial que lo va a determinar el Ministerio de Trabajo cuál es ese tiempo, tiene la posibilidad, en el caso de que no se sienta cómodo haciéndolo, de pedir la reversibilidad, o sea, de pedir volver a trabajar en forma presencial. Digo esto porque hay dos sectores de teletrabajadores. Uno son los que nombraba recién, que son los que hace mucho tiempo teletrabajan en la Argentina y que probablemente a lo mejor no solo trabajen en una empresa, sino más de una. El tema que está en otro sector, que es ese sector que no tiene los medios, que ahora le tocó teletrabajar en la única mesa que tiene en la casa, en la misma mesa que desayuna, que en la misma mesa que hace la tarea con sus hijos, que almuerzan, que tienen cada una de las comidas, que tiene que cuidar que sus hijos o sus hijas no ingresen al lugar de trabajo cuando está teletrabajando. ¿La ley qué hace? Dice que en el caso de ese, las empresas, si solicitan que teletrabajen, le tendrán que adecuar un lugar, le tendrán que entregar, o sea, que tengan los elementos adecuados para que esa tarea sea decente y acorde. Y en el caso que así no sea, porque supongamos que hubiese una trabajadora o un trabajador que tenga un lugar adecuado en su casa, que tenga una computadora adecuada, que tenga el internet adecuado, le da la posibilidad de compensar gastos con la empresa, que hoy no existe sin regulación. La ley dice que si esas personas tienen que teletrabajar, y esa persona que tiene que teletrabajar tiene a cargo un niño menores, o un adulto mayor en su casa, o una persona con discapacidad, tendrán que ver esa posibilidad y adecuar en los tiempos laborales, tendrán que adecuarse una jornada laboral, tendrán un derecho de conexión, o sea, ver una jornada laboral de qué hora a qué hora. Todo esto es una regulación mínima, que es lo que tiene esta ley, no es en contra de nadie, sino es a favor de salvaguardar derechos, y a favor de que no se afecten esos derechos que hoy tiene cualquier trabajador o cualquiera trabajadora en la Argentina. Senador, ¿cuándo entraría en vigencia esto? Esta ley, ya es ley, o sea, en unos días ya la va a tener el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, en su poder, y tendrá, después que se termine el aislamiento obligatorio en el país, tiene 90 días para entrar en vigencia, pero previo a eso el Ministerio de Trabajo, con cada uno de los sindicatos, con cada una de las convenciones colectivas, y con cada uno de los empresarios de los distintos sectores, que son distintos unos a otros, tendrá que sentarse con mucho trabajo previo, para regularla y que pueda hacerla, que sea una ley activa, beneficiosa para ambas partes, que proteja a ese trabajador o a esa trabajadora, que no es fácil trabajar en su casa, y que no perjudique a la empresa que decida tomar la modalidad de teletrabajar, o no en su totalidad, pero sí que le pueda ofrecer a algún sector de sus trabajadores o trabajadoras la posibilidad de teletrabajar, que tengan reglas mínimas, o sea, los mismos derechos y como mínimo el mismo salario que el que tiene que hacer la misma tarea, pero en vez de teletrabajar en su casa, que lo haga de forma presencial en la empresa.